Saluditos seguidores, saluditos, ¿cómo andamos? Aquí ando con mi Satanás Este... Bueno viejo, primeramente ¿Se acuerda que me dijo Que usted ya andaba pensando vender el Comanche Móvil? ¿Verdad? Pues como usted me dijo Me preguntaron que si Usted lo andaba vendiendo, yo le dije al vato que sí Es un compañero de trabajo que trabaja ahí conmigo Me dijo que ¿Cuánto? Yo no sé viejo si le haya regado Yo no sé, yo le dije que usted más o menos Andaba pidiendo de dos mil baros De mil quinientos a dos mil ¿Por qué? ¿Cómo putos dos mil? ¿Entonces qué? ¿Cuánto querías? ¿Cómo putos dos mil? No, porque usted me dijo viejo Yo nunca te dije que putos dos mil Usted me dijo bien clarito No, usted me dijo bien clarito Oye güey, como que ya ando vendiendo el Comanche Móvil Pero yo no te dije que dos mil Yo te dije que lo iba a vender, más no te dije el puto precio ¿Tú qué tienes que estarle poniendo el pinche precio A las cosas que no son tuyas? Entonces resulta que por hacer un bien Hice un mal ¿Estás esas pendejadas? Porque yo nunca te dije que en ese precio Incluso el vato El vato me dijo que iba a venir a verlo el sábado Es que venga el uno Me dijo que no se vende ya No, la palabra vale mucho viejo Yo no le di mi palabra ¿Se la dices tú? Yo le dije bien clarito Pide de mil quinientos a dos mil Pero yo le dije ya hablando con él A lo mejor si te lo dejan unos Unos mil setecientos, mil ochocientos No, me estás bien pinche güey culero ¿Tú dónde vas a vender yo en un puto carro así güey? ¿Tá loco? ¿Esto dicen qué? ¿Qué es güey? No, ahora no me va a dejar a mí No me va a... No ¿Cómo voy a quedar mal? Yo vi... Él no me dijo que lo andaba vendiendo Usted andaba vendiendo y usted Yo le dije que... Pero yo nunca te di que... Te di pinches precios del carro Yo nunca te di que... ¿Cuánto quería por él? Entonces ¿Cuánto tú pretendías por él o qué? ¿Eh? ¿Cuánto pretendías por él? No, no, no Oye viejo también Mira Ya no le sirve el puto motor ¿Ah? Ya no le sirve la transmisión No, no, man Ya no le sirve la pinche... ¿Qué más? La pinche... Suspensión Viejo, dos mil ya es ganancia ¿Ese puto carro no será del año? Dos mil es ganancia Saluditos seguidores Saluditos seguidores ¿Qué creen seguidores? Todo por darles gusto a ustedes La neta seguidores Todo por darles gusto a ustedes Este... Ya hice el video Ya le hice el video al Comanche El de que le dije... Deje ver si no está por aquí El de que le dije que... Pues que sí me gustaban los cojollos seguidores Y que él se me antojaba No, no, no Tengo, lo tengo en tres partes En tres partes seguidores Ya me estuvo diciendo que... Que no Que qué putas pendejadas andas haciendo, Toño Que quién sabe qué tanto Y que mejor ya... Mejor ahí muere Que ya ni grave con él Este... Lo voy a subir Así que pónganse bien a alguien Lo que anda haciendo el pinche Tony También por hacerles caso a ustedes Ya que pues la neta Ustedes son los que mandan aquí Seguidores Ustedes son los que mandan aquí Son los chidos Son los buenos Así que aviéntense el video Denle machín pinche like a este Y lo voy a subir Así que... Jalan También ustedes O les pega la lagañosa Así como ustedes me retaron a mí Ahora yo los reto a ustedes Ayúdenme con este pinche video Sale Saluditos Ahí estamos Seguidores Saluditos Seguidores Saluditos ¿Cómo andamos? Bueno Comanche No sé cómo empezar viejo La neta La neta Porque yo sé Que a lo mejor se va a agotar Se va a agotar conmigo A lo mejor después de todo esto Que yo le diga Ya no va a querer Seguir grabando conmigo No sé güey La neta Si decirle o no decirle Pues qué vas a decir pues Ok Pero usted qué güey Me va a juzgar o qué Me vas a juzgar Pues qué vas a decir ¿Usted qué piensa De los que les gustan los hombres güey? La neta Mi mona anda De la gente que Yo qué pienso Sí o sea ¿Qué le piensa a usted De ellos? ¿Qué me vas a decir? Dile lo que tengas que decir Y ya deja estar chingando No que no No pues que Dígame usted ¿Qué piensa de ellos? Yo qué voy a pensar Sí pues Yo no voy a pensar ¿Usted piensa mal de ellos? ¿Qué voy a pensar mal? Todos tienen su vida ¿no? Todos tienen su corazoncito Ah pues ni modo No pues es que yo le quería Por esa potadera pendejada ¿Qué viene? No pues que Yo le quería decir algo güey Ah pues di pues ¿Qué vas a decir? De este año y medio Que hemos estado grabando Como enche todo el pinche show Por la neta como enche Yo ahorita ya no lo miro Como así güey No de verdad güey No de verdad De verdad como enche ¿Cómo me ves o qué? No sé güey Como que ya Mire ¿Cuáles mamadas? No de verdad güey Ya como que No sé cómo decirle güey Como que ya me quiero desviar güey Desviar en la forma de que Pues que usted a veces se viste Así bien acá güey Unas Y se le miran pues Unas narguillas más o menos güey Todo dicho Y acá al frente No te has fijado No pues claro No pues sí Pues exactamente por eso Yo le quiero decir esto viejo Mira a mí no me des Con tus pinches pendejadas A mí háblame a lo derecho Y dime las cosas como son Sí pues como enche Que la neta pues como que Como que ya me están Sintiendo algo por este perro Pues sí Ok pues sí Bueno Sí No no ya Sácate a la chingada Con tus putaderas Saluditos seguidores Saluditos ¿Cómo andamos? Como enche Venga para acá güey Ahora que Venga para acá Quiero arreglar Un jale Bien pensado con usted Pero va a ser serio güey ¿Ok? ¿Qué jale? Mire No vayas a salir No pues si no me dejas hablar Carnal ¿Cómo? También te voy a explicar El jale güey ¿Por eso qué pues? Esto canta la plática Que ayer le dije pues De que Ese jale güey ¿Se acuerda o no? Del puto jalecillo eso de Sí pues hombre Pues qué pues ¿A poco usted sí creyó Todo ese pedo o qué? ¿Sí lo creyó usted de mí? Pues como lo dijiste No pues lo dije pues viejo Pero era una bromilla viejo Pues a mí no me gustan Esas pinches bromas pendejas Que hacen Usted tiene de También usar el sentido común Viejo De estar acá Mira tú sabes Yo no tengo pinche cabeza Para que a cualquier puto Sentido común A mí no me andes Con tus pinches payasadas La neta güey Hay putas cosas Que tienes que decir En broma Y hay cosas que no Esas putas cosas No es para bromear Entonces por usted ¿Qué? ¿Qué es bromear o qué? Y eso también Puedes hacer bromillas Ya sácate a la chingada Con tus putaderas Tú a mí no me andas Con tus putas joteas Si vas a andar así A lo mejor a la chingada La neta La neta A mí no me andes hablando No dijiste que no ibas a Y qué quiere que haga yo pues Güey Si ya Ya se lo Sáquese a la chingada Güey ¿Qué quieres que haga? Para ahora sí Que a la chingada Ya ya ve Por eso no le quería decir Porque incluso después de esto Güey La neta ya no va a ser No y ni te me andes Arrimando ya Güey Ya y la neta Si ya vas a empezar Con tus putas mamadas No ahora que se entere Tu señora güey ¿Te imaginas? No diga mamadas Como aquí Eso tiene que quedar Nomás aquí Entre este y yo Y el tintonazo Y vas a poner en privado El puto video El tintonazo ¿Qué? Entonces No no Sáquese a la chingada Es más Mira güey No me Ya hiciste que se me Subiera la puta Viles güey Entonces ¿Cómo lo tomo yo ahí pues? Ah pues Lo tomo como Lo tomo como Que si me vas a corresponder ¿O no? Mamadas ¿Tú no vas a corresponder A Tony? Ah Estás güey tú A mí no menos Con tus putas mamadas En serio güey La neta ¿Eh? Saluditos seguidores Saluditos ¿Cómo andamos? Dice aquí Mi compa Mira Que Preocupado Nos tienes Preocupado nos tienes Pues yo creo que Si estás un poquillo Preocupado viejon O al menos Te llamó la atención El video Porque La neta Yo creo que Si te lo quemaste Mira Tony Que preocupado Anda ¿Eh? Ay cabrón Pero bueno Yo creo que si te interesó El video viejo Porque lo miraste O al menos miraste En mitad del video ¿Verdad? Así que mira viejo A mí cosa que no me interesa Simplemente no lo miro No nada de nada Nomás deslizo y fuga Para arriba Te digo Aquí hay muchos Aquí hay muchos a mí Que este Videos que no me gustan Que no nada de nada Pues como no me gustan Ni les dejo comentario Ni nada de nada Simplemente viejón Pues No les comento nada Así Nomás deslizo y la Sasa Sasa Y así tú pues viejón Pues para que tanta maldad Saluditos Cuídate mucho De parte del Tony Y el Comanche Comanche